Miren 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 las primeras imágenes y bueno videos de Jackman y Ryan Reynolds, Wolverine y Deadpool. Oye esto está brutal que vamos a poder ver a Wolverine con su traje original esto está bestial, no sé qué va a pasar en esta escena pero obviamente no voy a repusirlo completo pero aquí vemos una pequeña escena que están discutiendo oye el traje se ve brutal, que decirlo, traje se ve espectacular, que es eso aunque ya se le entierra las garras, mira el doble, el doble, el doble, el doble, el doble Hello Pocoyo como estamos, no hay audio en esto no hay audio, ok ya sabemos que en esta escena parece que Wolverine va a cortar en pedazos a Deadpool, va a estar tirando los pedazos de cuerpo a todos lados, tirando los pedazos por ahí y imagino que se va a reconstruir nuevamente, así que que brutal, yo estoy loco por ver esta película y más, mira eso, el traje original así que verlo, mira la escena ahí, o no, o lo tiró, ok no, lo tiró, es que lo va a tirar yo emocionándome queriendo ver pedazos de Deadpool por ahí dando cantado, si es que lo va a tirar contra la pare, esta gente mano, le quita lo lindo a todo esto